Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante era del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Y entre los productos académicos que tenemos en el Colegio de Imagen Pública dentro de la extensión universitaria, hay uno que se me hace extremadamente enriquecedor y que en lo personal me encanta y es la certificación CIBI. A ver, CIBI no es otra cosa más que las siglas para coach en imagen y bienestar integral, pero recibimos constantemente muchas dudas en cuanto a qué es eso del bienestar integral, qué se estudia, para qué sirve, cómo se puede ejercer, pero hoy quiero darle este enfoque también de a ti, cómo te puede ayudar este gran tema de bienestar integral, que no es otra cosa si lo dijera de manera muy resumida, que de manera holística todo lo relacionado con estar y sentirte bien, lo que en inglés se conoce como wellness, el estudio del wellness para estar mejor. Y todo eso se estudia en un diplomado, por ejemplo, de bienestar integral, porque aquí no debo omitir que esta certificación de coach en imagen y bienestar integral no es otra cosa más que 200 horas de estudio que surgen de la unión de dos diplomados, nuestro diplomado en imagen física, el que va relacionado con el uso de la apariencia personal como un signo y un símbolo y también el diplomado de bienestar integral, que si bien te lo dije de manera muy coloquial, es la relación de la nutrición y todo el equilibrio humano desde varios puntos de vista, el punto de vista médico, el punto de vista también naturista, el punto de vista psicológico, el punto de vista emocional y hasta el punto de vista espiritual. Por eso te digo que es un enfoque integral y holístico, porque es la unión de todas estas partes médica, naturista, psicológica, emocional, espiritual, para que tú te sientas bien. Y es que muchas veces has escuchado la frase cliché, pero si es un cliché es porque es cierta, de que si estás bien por dentro, te vas a ver bien por fuera. Pero quitándome de clichés, lo primero que se enseña en el Colegio de Imagen Pública, en cualquier programa, es que el requisito indispensable para poder crear una imagen es el respeto absoluto de la esencia. Primero el ser, para poder después producir el parecer, poner en equilibrio el fondo con la forma. Por lo tanto, la imagen física no se trata de dar órdenes y que la gente obedezca, se trata de reconocer internamente y después potenciar. Y cuando trabajas con una persona, porque el consultorio de imagen pública también trabaja con instituciones, a esa imagen interna es lo que se le conoce como esencia. Esencia, imagen interna, podríamos tomarlas como palabras hermanas o sinónimos, porque la imagen interna es la autopercepción. Y la esencia es esa forma en la cual yo me autopercibo aunado a toda la cuestión que en otras profesiones le dicen personalidad. Nosotros no tenemos la autoridad moral para decir que reconocemos personalidades, temperamento y carácter, pero sí esta esencia que me hace único e irrepetible. Y después como me autopercibo físicamente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. El bienestar integral se trata de cultivar esa esencia para mejorar esta autopercepción, estar bien por dentro para después lucir bien por fuera. Entonces, ya que te dije eso, una persona que estudia, aplica o aplica para sí mismo el bienestar integral, tiene que conocer cosas como autoimagen corporal. ¿Qué ves cuando te ves en el espejo? ¿Qué es lo que percibes? Así como juzgas a los demás, ¿qué juzgas de ti? ¿Qué tan crítico eres? ¿Qué cambiarías? ¿Qué no cambiarías? Pero después de que ya se trabaja, porque es muchísimo trabajo de reconocimiento interno, inclusive de autoaceptación y autoayuda. Después tienes que ir a la parte de alimentación consciente. Estar muy consciente de lo que entra por tu boca. Otra frase cliché, eres lo que comes. Entonces, desde la cosa más básica de leer etiquetas, hasta los hábitos saludables, hasta relación de tus genes con la alimentación. Y no solamente es eso que comes, sino también la nutrición emocional. ¿Qué es lo que consumes emocionalmente? El concepto de belleza natural, los conceptos de vitalidad energética, tu diálogo interno. Y por supuesto, algo que también constantemente se tiene que cuidar muchísimo, es el cuerpo sano. O sea, aunque lo haya dicho juvenal en la forma de mente sana y cuerpo sano, el cuerpo sano va relacionado con el rendimiento deportivo. Este rendimiento deportivo, que no es otra cosa más que los hábitos buenos, saludables, para que sin importar tu edad, el cuerpo tiene que estar en movimiento, tiene que ser esta máquina perfecta de motricidad que tú tienes que cultivar. Y no se trata nada más del ejercicio por el ejercicio, mucho menos la parte de la cultura del físico. Se trata de estar saludables a través de este rendimiento deportivo. Pero hablamos de la parte emocional, inclusive hasta la parte espiritual. La conexión interior, desde la respiración, la meditación, pero también la atención plena, los estados de conciencia, el estar consciente de todo lo que nos rodea. Ve nuevamente lentamente todo esto y autoevalúate. ¿Qué tanto estás cuidando? Lo que te metes por la boca, lo que te metes en el cerebro, lo que te metes en el corazón, lo que te metes en el alma. Y entonces no te preocupes por los temas de percepción externa si todavía te das cuenta que estás teniendo vicios de autopercepción. Y ahora, si bien lo dije con el cliché de que si estás bien por dentro te vas a ver bien por fuera, tal vez nunca habías pensado que también funciona la inversa. Que si te ves bien por fuera te vas a sentir bien por dentro. Por lo tanto, una buena parte del alimento interno se trata también de lucir bien. Y por eso hace la pinza perfecta con el diplomado en imagen física. Porque el diplomado en imagen física se trata de esa forma a través de la estética, la apariencia, en el cual de acuerdo a las medidas, formas y proporciones de tu cara, de tu cuerpo, el color aplicado a la persona, tu estilo, saber jugar con lo que la naturaleza nos dio para sacarle el mayor provecho. Y luego utilizar el vestuario y los accesorios como un medio de comunicación o verbal, como un signo. Ya hemos hablado aquí de psicología de la ropa. Ve a ver ese video en el cual también todo lo que tú te pones va a moldear tu actitud y la actitud de los demás. Entonces ve este círculo virtuoso de abundancia. Luzco bien, me siento bien. Me siento bien, luzco mejor. Y así empiezas a lograr tus objetivos. Y en eso está la base y el secreto del wellness. Bueno, hoy me puse un poco más del desarrollo humano. Pero para que te des cuenta entonces que la imagen no es ni frívola, ni superficial. Y aquí estoy hablando de la parte de la imagen física. Sino que todo parte de esta esencia. Si quieres saber más acerca de los planes de estudio, no solamente la certificación CV, Coaching, Imagen y Bienestar Integral, sino las otras certificaciones, pero por supuesto la licenciatura, la maestría, todos los diplomados, educación presencial o a distancia. Donde me estés viendo, visita la página imagenpublica.mx que ahí encuentras toda la información. Suscríbete a este canal. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. ¡Gracias!